bueno ya nos visita uno de los artistas preferidos nuestro porque además de que son muy buenos artistas que la verdad es que son de aquí también de la tierra y tenemos que promocionar lo nuestro así que ellos saben que su casa que están invitados cuando quieran que hoy pues me falta uno del grupo pero bueno estamos todavía en el mes de agosto en verano me imagino que el trabajo ha sido una de las causas por la que no puede venir hoy a verlo pero sí que le damos la bienvenida pues a este gran artista a fernando con y que bueno pues siempre aquí es bien recibido nos recibimos con la fórmula roja si hace falta que toda como esta bienvenida una vez más a los estudios muy buenas bueno que este veranito lo hemos visto poco y te ha dejado ver poco ha estado por ahí de gira no bueno de gira más bien trabajar trabajando lo que son los temas que van ahí poco a poco trabajándose y bueno alguno de ellos ya salió y nada seguimos trabajando bueno nos falta un miembro también importante en el grupo que es juan los dos que hace y un equipo estupendo y trabaja y junto muy bien uno con la música otro con la voz algunas veces también comprometáis con los dos con música y con voces muy bonitas que tenéis y sobre todo bueno puesto que es un experto cantando que siempre soca sueles tocar la fibra sensible de las mujeres y de la gente para que eso te habrá ocurrido bueno a cada momento en tu trayectoria profesional sobre todo con algunas canciones y sobre todo que yo soy el típico que me gusta eso de cantar no soy típico de coger y dejarme en el escenario solamente que me gusta bajarme con la gente que la gente la que te da vale ese chuchón citó para que vayas adelante y claro pues yo soy eso de que me gusta cantarle al público y que el público participe contigo no de lo que a ti te gusta de lo que te lleva que es la música no lleva mucho baño ya trabajando en ello y ahora nos va a presentar una cosa nueva un trabajo nuevo un single dedicado quizá un homenaje a rocío jurado a la más grande pues cuéntame como cuando empezaste con este trabajo como está grabado como se ha desarrollado todo lo conozcamos un poquito más y también lo vamos a estar escuchando pues esta canción bueno pues ha sido un acuerdo que llegué con un compañero amigo mío de córdoba que tiene pero un grupo de allí y bueno pues él me dijo dice yo tío se me ha ocurrido una canción que yo creo que aquí te va a venir bien tuvo un flamenca de esto yo creo que va a salir bien pues nada pues nos pusimos con ella y bueno la verdad que hemos tardado bastante he tenido que quedar unas clases citas para para poder coger un poquito más de torrente para poder llegar a lo que más o menos ya no es imitar pero más o menos no dejar ese tema siendo de la más grande no dejarlo tan tan básico o sea que nos ha costado un poquito esa canción y la verdad que vamos intentando después del éxito que ha tenido luna blanca de zona en 98 países preciosa ese tema un tema son una blanca blanca luna que te va más bonito es una preciosidad la verdad que ha tenido bastante repercusión de una blanca no está sonando en todo el mundo con una través de radio no me de una emisora online que hay con más de 150 mil emisoras nosotros son todo el mundo durante tres semanas vamos midiéndonos con artistas como daft punk como john bon jovi música internacional y hemos estado ahí tres semanas aguantando en una lista que la verdad que para nosotros ha sido vamos hasta el propio chico de la emisora sé que nos sorprendió de que gente amateur como dentro de lo que es el panorama musical pues que se peguen tanto tiempo sonando en en una emisora de venir de promoción y admitirte tres semanas con artistas de esa talla o sea que ha sido bonito de grabar este disco que ha supuesto para vosotros porque claro el equipo soy los dos eres tú y el pan también que no esté aquí pero está presente porque también lo queremos mucho y sois un equipo fantástico y qué repercusión tiene para vosotros sacar este nuevo disco este single dedicado a rocío jurado la verdad que bueno este single ha sido una cosita más un poco más antes de bueno lo que queríamos era pasa que claro esa canción que queríamos sacar que es la que he recomendado estamos trabajando mucho en ella una canción ya inédita ya no queremos hacer presentar más versiones estamos trabajando en la canción inédita que es una composición en una historia que me han hecho la han hecho canción este chico que te comento de córdoba que de lucera que para mí es un orgullo que haya me ha ayudado en esto y la verdad que ahí donde vamos a pegar ya el giro radical de hacer lo que es el rock rock cañero andaluz de toda la vida el de minajara vamos a bajar un poquito más hacer algo más suave algo más como triana algo más balada y he escuchado un poquito además que verdad que nos recuerda así que a los balameda triana de minajara una suave y esto es una conversación muy distinta muy diferente además que es una fantástica y suena muy bien con la misma letra de la canción que muera el amor de rocío jurado esta es más romántica esta es más romántica esto es un poquito más más de amor de amor y desamor esta canción que estamos trabajando que hemos terminado una premezcla pero que no todavía le queda estamos buscando hay unas colaboraciones que están ahí y bueno poco a poco vamos a ver lo que lo que va a salir es donde nosotros sinceramente tenemos muchas esperanzas puestas habéis entrenado ya la viscata de vuestro repertorio cuando estuváis fuera o la vais a proporcionar ahora cuéntame un poquito cómo va la promoción de este single bueno demora el amor todavía no sé no se ha tocado fuera primero esa canción todavía no se ha tocado fuera poco a poco lo que estamos en más que nada ahora mismo mirándole a luna blanca entonces sigamos con una blanca que tiene muy buena percepción para la gente la gente la recibe con muchas ganas y ahora mismo es lo que eso bueno el amor pues si está ahí ya se tocará en su momento se tocará porque la verdad que es muy complicada y bueno pues ahora lo que estamos trabajando con ese fui yo ese fui yo esa balada va a sonar que esperemos que de esas chuchoncitos que no la conozca hay que decir poquito que la promoción de los artistas de aquí se promociona un poco no sé por qué no sé igual tú sabes que hay muchas personas que son artistas que tienen que ir al extranjero para triunfar porque se da tan poca promoción a los artistas de aquí locales en la feria en los eventos que hay aquí porque no se le promocionan más que debería de haber como un manager o algo que promocionara a los artistas de aquí tendría esa difusión que se merecen como nosotros que son fantásticos sería lo que haría falta más promoción que nos echaran una ayuda siendo artistas de aquí locales que vamos sabiendo ya que estamos atravesando fronteras porque por ejemplo ya hemos hecho entrevistas contra chicos con una emisora de chile chile tenemos clubes en argentina méxico lo que no consigues aquí lo consigue fuera porque porque aquí no tienes en falta ese puntito de apoyo que no nos falta todos las cosas no se valoran tanto no y aquí tan buenos artistas que tenerlos tan a la mano no igual no es lo que no se valora no cuando tenemos algo bueno y lo tenemos cada día aquí no se sabe valorar lo fuera que no tienen tan buenos artistas como aquí pues se lo lleva los fichas y ha ido a conocer a todos y seguir en su día con color azúcar moreno y ha habido varios artistas que han empezado a triunfar en latinoamerica el caso por ejemplo parece que hay que emigrar para conseguir algo pero bueno esto es como todo el que no lucha no no consigue nada es verdad hay que estar ahí siempre pide cañón y vamos a hablar también de tu nuevo trabajo porque me gustaría saber un poquito más en qué estás trabajando ahora porque ya diríamos que la composición está que habéis hecho este single homenaje a los siglos ahora más grande pues como que ya había descansado un poquito ahora está el tema de la promoción que es difícil y el duro y tal pero también he escuchado por aquí la cosilla que no voy a llevar hablar de ello pero porque esto se cree en la que será la intriga no vas a tener ahí con la intriga con la intriga hasta que la balada rock yo eso sí te lo puede decir una balada rock sonido sin dejar de lado lo que es el ro andaluz pero en versión balada con toquecitos de flamenco y la fusión hay entonces donde habéis estado de recorrido este recientemente presentado también vuestro singe y donde te vamos a poder ver próximamente hemos estado en la noche san juan estuvimos en el fan y vi con la bajita la verdad telonero que lo pasamos bastante bien y nada el día 30 estuvimos también en vélez málaga como cabezas de carteles la fiesta benéfica como van con artistas como manolo doña o no son gentes que eso le gusta de vélez málaga en los pepones y luego una cosilla benéfica está bien también porque a mí vosotros colaboráis o nos pide muchas veces también habéis colaborado y eso es bonito también no sé solidario también con las causas y las cosas benéficas y nosotros también soy de los artistas que os gusta también colaborar siempre una ayuda nunca le viene va a ganar nada la mente a nadie eso es todo lo que sea ayudar si se puede dentro de las posibilidades que tengamos no viene mal pero tenemos que poder somos dos personas dos personas que estamos trabajando cada uno de un turno diferente y hay que estar ahí y bueno fernando que cuéntame está satisfecho con el tema o no está satisfecho como esta con este tema pero prefiero recibir que me digan la gente pues mira me ha gustado o mira me gusta más eso más que yo decirme pues me ha gustado yo no soy el que me tengo que jugar eso tiene que jugarme la gente que escuche la canción y diga pues mira pues está muy bien la verdad que el jueves hicimos una entrevista con canarias con fuerte ventura una de las islas canarias y la verdad que aquí están diciendo que a ver cuando nos vamos de conciertos que lleva para allá no porque ellos vayan para ir al canal que ya no quieren llevar para por lo menos allí hace buena temperatura pero quedamos aquí que tenía historia que mostrar mucho de vosotros y esta tarde porque el tema rocío jurado porque ha sido porque mira hay también muchas grandes y tal pero no se ha jurado porque se gustaba a ti mucho creo que eso vamos a ver empezamos con la idea de la intención de hacer canciones de los años 80 80 70 80 empezamos con bordon 4 80 y bueno a ver cómo me gusta tanto el flamenco pues nada con serio con la más grande próximamente queremos queremos seguir el recorrido con chiquetete hay que bien también eso todo es son ideas que el chiquetete como que está también un poquito olvidado verdad porque fíjate que hace poco no se lo viste también no ha visto la televisión que lo hemos echado no que uso vino de chiquetete que estuvo aquí que es el hermano del gallo y estuvo aquí el hijo del gallo y lo estuvo comentando eso es verdad que no se escucha por ningún sitio que es tan cómodo así que estuvo sus temas de las canciones siempre quedan las estas las canciones de siempre que son volveré esta cobardía a la puerta de toledo esas canciones fueron las que tuvieron el búho ahora mismo eso la cosa no está la cosa para mucho no hay promoción las productoras están muy paradas no hay mucha promoción musical lo único que claro tienen la promoción musical pues los más grandes los más grandes como julio iglesia como la rival son la gente que están ahí son punteros eso sí tienen promoción los demás ahí se ha quedado y es verdad que no hace tiempo no se lo escucha que tú lo ha mencionado pues mira también sería yo creo que le encantaría es algo suyo pero es que es que soy bueno incluso la canción está en el coreano en tu versión propia es que es papagano estoy que es gracias que pegadiza o sea que la haces pegadiza para que eso para que cada uno lo que sea nos ponemos lo mismo le damos un palo que le damos a otro cuando vayas a un sitio que tú veas que la gente se lo pasa bien y tú estás a gusto y dices a ver vamos a hacer esto te recuerdas pues todos los empresarios que te dicen cuánto era tu asesión tanto de papagano estoy yo no ha venido muy bien porque la verdad que estamos todos así que papagano está por ninguno pero los artistas que pagarlo porque se lo merece vamos que tanto bajaron de entender las musiquitas y las cosas y ya no se ven tanto los tomantas pero vamos que también hubo su época de que se llegue a dos por tres hay muchos hay muchos programas que no lo tiene porque no viene bueno sé que al menos sirviera para promocionar hoy que se hay famosos conocidos por lo menos en lo que os gusta que es la canción la música que es que la viví es que se ve cuando estáis encima de un escenario que olvidáis de todo y estáis dándolo todo por la música y estoy disfrutando de ella y transmitiendo nosotros no somos el típico grupo de hecho que están formales serios nosotros nos gusta que la gente participe la risa de este momento te suelta juan una una cosa tú le sueltas otra empieza la gente a reírse un poquito más de humor vale que cuando tengas tus cositas siempre es para él una gotita de hora a la casita oye ya que estás aquí todo eso yo te quiero hacer una trampa aquí y que los gente un estribillo de la canción esta que las ha compuesto para el homenaje a rocío jurado no va a cantar un estribillo ni nada que yo te escucha aquí sin música de fondo ni nada para que veamos el artista que ya no lo ha demostrado con crece en muchas ocasiones pues pues hacemos otro de veneno veneno que estalla por mis venas como un trueno y espuma blanca flor de piel que hierve cuando estoy con el amor sin preguntas sin paro si amor sin cuartel por ejemplo es bueno qué bonito si es que tienes un bosarrón que no vea y eso que vienes ahora también de trabajar de poner voces de tal y sin embargo todavía te queda yo te metí en un compromiso ahí porque sé que vale además que antes de la entrevista hemos estado escuchando el tema este tan bonito de blanca luna luna blanca y bueno te sale te sale este torrente no ese torrente de bosque tiene cuando se le corre por la pena y aquí eso que te puesto de compromiso sin esperarlo y todo pero ahí el arrancado ya salió al paso pero no que artista eres de verdad te deseamos mucho éxito y con este tema nuevo con todos los temas que que vayas a hacer que estás componiendo ahora porque realmente es fantástico y vamos a mandarle también un beso muy grande a nuestro querido también artista cuando los santos gracias es un grupo fantástico así que si luego ve el programa un beso también para juan para ti por supuesto también mucho éxito para los dos que ya sabe que es tu casa cuando quiera aquí este recibimos siempre con la fombra roja de que nos abráis las puertas cada vez que tenemos un nuevo adelanto que queremos que nuestro pueblo sepa lo que hay enhorabuena por ese single y por muchos más que van a venir que ya lo sé y ahora bueno pues tenemos que hacer una pausa los vamos a ya publicidad y enseguida volvemos